Una de las fiestas religiosas más grandes que se realizan en la zona, en la de San Sebastián, realizada todos los 20 de enero en Purranque, comuna de la provincia de Osorno. Miles de fieles llegan todos los años hasta esta comuna. Desde muy temprano, la ciudad comienza a cambiar su cara para recibir a los peregrinos que desde diferentes lugares llegan a pagar sus mandas y también a dar muestras de fe al patrono de Purranque. El despliegue y la organización de esta fiesta es enorme. Sacerdotes, diáconos, colaboradores, voluntarios, que se preocupan de cada detalle para que las personas se sientan lo más cómodo posible en su estadía. En el ámbito de la seguridad, carabineros y diversas instituciones se preocupan de que aquellos que puedan ser afectados por alguna situación se resuelva a la brevedad posible. Este año, las altas temperaturas se le jugaron malas pasadas a los peregrinos que sufrieron por los efectos del calor. Otro de los aspectos que se explota en este tipo de fiestas masivas es el comercio, que aprovecha la afluencia de público para llevar ofertas tentadoras. Desde agujas, pasando por artículos electrónicos, plasmas celulares y hasta pesas industriales, están al alcance de todos quienes tengan ganas de llevarse algo de regreso a casa. En este sentido, cerca del mediodía, las opiniones de los comerciantes eran dispar, ya que algunos culpaban a las altas temperaturas las pocas ventas de esa hora y otros estaban contentos con sus ventas en una feria que se emplaza por más de 15 cuadras cerca del centro de la ciudad. La gran recuperación es como de las 5 para abajo. ¿Ustedes se quedan hasta tarde? Sí, cerramos hoy día, cerramos a las 12 de la noche y mañana se abre, qué sé yo, a mediodía. Ah, igual van a estar por otro día. Sí, mañana a mediodía. No, se pasó, primer año que ven tantos grados de calor, tan calurosos. Primer año, hace como 25 años que yo veniendo, primer año que estamos tan calurosos. Ahora, coméntame, ¿ustedes comienzan temprano? No, tipo 10, 10 de la mañana comienza a pasar la gente, pero igual el movimiento ha sido un poco lento, pero la madrugada siempre es así, después la tarde empieza el movimiento. Ahora, me estaban contando algunos locatarios por ahí que no le han ido muy bien. No, si todos lloran, pues si tienen que llorar, pues si la mamá que no llora, no, guagua que no llora, no mamá, así que tienen que llorar, pero no, igual, porrán que nunca ha dejado mal, así que el sur, siempre ha sido el sur. ¿De dónde eres tú? De Santiago, Santiago Centro, de la comuna de Santiago. Personajes de antaño también pudimos encontrar en esta fiesta como los tradicionales organilleros y chinchineros que deleitaban al público. Esta multitudinaria fiesta religiosa finaliza con la tradicional procesión que recorre junto a San Sebastián las calles de la ciudad de Purranque, seguida por miles de fieles que año a año le cambian el rostro a esta comuna que recibe a sus peregrinos año a año con los brazos abiertos. Dios te salve María, llena de...